¡Pásale, guarito, a sus órdenes, a sus órdenes, güero! Hola, buenas noches. ¿Me das, por favor, dos de asada, dos de adobada, una quesadilla, un burrito de frijoles con queso y le pones totopitos ahí encima, no, por favor? ¿Y de tomar, güeritos? De tomar un refresco de dieta, por favor. España FM Somos tu refresco de dieta. Somos la nueva cultura. España FM Somos la nueva cultura.